La crisis en el Partido Anticorrupción continúa y pese a lo que dice la ley electoral, la pugna por quienes irán a las elecciones generales del 2017 sigue y paga, ya que la diputada Marlene Alvarenga, quien lidera el movimiento Unidos por Honduras, hoy parece estar revuelto. Aduce que al haber sido ella la única en presentar planillas será quien participe en el proceso, pero Nasralla le responde que son los estatutos de la organización y el Tribunal Supremo Electoral quienes mandan. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, señaló que en diciembre se confirmará qué movimiento de cada partido participarán en las elecciones internas. Indicó que la institución informará el 21 próximo qué corrientes cumplieron los requisitos. Además, señaló que un día después se realizará el sorteo para ubicar a los precandidatos en las papeletas. Con respecto al PAC, pormenorizó que los partidos que irán a elecciones internas son el Liberal, Nacional y Libertad y Refundación. Son 19 movimientos los que se inscribieron el 11 de noviembre, entre ellos 6 de Liberal, 4 del Partido Nacional y 9 de Libre. Sobre el Partido Anticorrupción, PAC señaló que ellos elegirán a su próximo candidato en una asamblea general, como lo mandan sus estatutos. El PAC no puede ir a elecciones porque solo un movimiento se inscribió, que es el organizado por la diputada Marlene Alvarenga. Mientras tanto, el Partido Anticorrupción continúa con su dilema, mandado por un ser que se cree el todopoderoso del conocimiento. Para HCH Noticias, les informó Mariel Arteaga.